Enrique, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber venido a matear hoy con nosotros. Muchas gracias, Nelson. Feliz de poder estar en este programa junto a ti. No, muchas gracias a ti. Enrique, lo que siempre converso con las personas, todos los invitados, los mateadores y mateadoras, es que podamos conocerlos fuera de su faceta de dirigente, sea social, sea político, sea empresario, artista, conocer un poco de su vida. Tú, nacido y criado en Concepción, ¿cierto? Cuéntanos tu historia, tu infancia acá en la zona. Sí, muchas gracias. Primero, feliz de poder estar contigo acá en el programa, Nelson. Felicitaciones. Además, felicitaciones. Estaba escuchando parte del programa que tuviste recién con Natividad. Y me recordé de tu dominio en el mundo, digamos, mapuche, digamos, tanto en el idioma como en la cultura. Ahí nos conocimos. Me estaba acordando igual cuando tratamos de nominar al Puente Bicentenario como el Puente Tren Trenc. El Puente Tren Trenc, con varios organizaciones que han construido. Exactamente. Año 2011, puede ser. 2011, efectivamente, yo ya había enviado un oficio a los alcaldes de Concepción, Patricio Cuno en ese entonces, y Audito Radamal en San Pedro, para pedirles que se nominara tal y como se nominó Puente Bicentenario. Pero justo después de eso, alzó un poquito, me viniste a compartir esa idea que me pareció del todo, digamos, destacable. Y siendo así, que tratamos de persuadir al Intendente Víctor Lodos para que pudiera subirse arriba de esa idea. Pero bueno, finalmente la otra nominación había ganado tiempo. Bueno, volviendo a tu pregunta, yo efectivamente, Nelson, nací un 17 de septiembre de 1976. Bien patriota. Nací en Concepción, específicamente... Nací en Concepción y viví toda mi infancia en Chihuayante. Específicamente en la esquina de la calle Manantiales con O'Higgins, a un par de cuadras del Estadio Español de Chihuayante. ¿Por qué menciono eso? Porque en mi infancia tuve una vida de barrio ahí, en Manantiales. Me juntaba con la gente del sector, tanto de la calle Colón, como de Manantiales, como también de la vía bancaria. Y en esa época juvenil había rivalidades entre los sectores. Las típicas competencias que después se tradujeron en competencias deportivas en el mundo del fútbol. Y más a entrada mi adolescencia, justamente por la cercanía al Estadio Español. Estadio Español, específicamente más entre octavo, básico y cuarto medio, tuve una intensa vida deportiva, muy sesgada al mundo del básquetbol. Jugué básquetbol competitivo muy intensamente durante cuatro años. Llegué a un buen nivel, llegué a la preselección nacional, y eso me permitió dos cosas. Uno, conocer distintas ciudades del país, y también practicar ciertas virtudes, o ejercitar, o poner en ejercicio, valga la redundancia, algunas cuestiones como el trabajo con equipo, la perseverancia, que después sirven para la vida profesional en general. ¿Y en qué equipo jugaste acá? Jugué en el equipo de base. El que me formó más fuertemente fue el Estadio Español. El Español, ¿ya? Ahí tuve un entrenador que se llama, todavía está vivo, Ernesto Mann, y que nos inculcó el amor por la camiseta. Al que, por ejemplo, cuando había una pelota dividida, al que no se tiraba al suelo, a la banca. Yo creo que es vecino mío él. ¿Hace el mono? El mono Mann, él era entrenador de tenis, él era hijo del Bola Mann, que era un seleccionado nacional de básquetbol, el papá, en la época de oro, el básquetbol chileno. Y el Ernesto era entrenador de tenis y entrenador de básquetbol, multideportista, pero un gran formador de personas. Yo considero que en mi formación profesional humana, él, digamos, fue una persona muy importante, en una época además muy trascendental en la formación de una persona, como es la adolescencia. Entonces yo jugaba en el español, pero como obtuve un buen rendimiento deportivo, después me pidieron galletear, es decir, me pidieron reforzar el italiano, reforcé, bueno, después volví a jugar por mi colegio, que era el francés, jugaba por el italiano, por el francés, por el español. También tuve la posibilidad de jugar por Petrox, en ese tiempo. Ah, otro nivel ya. Claro, pero por Petrox jugábamos todavía, eso sí, en categoría juvenil, digamos. Y por Petrox también jugué por la Universidad de Concepción para poder participar en campeonatos nacionales a través de esas camisetas que estaban. Así que eso me duró hasta tercer año medio, donde por tanto jugar básquetbol me terminé lesionando la rodilla y por apurete, digamos, no hice en aquel entonces el reposo que el doctor me había sugerido y por lo tanto me terminé en tercero medio y en cuarto medio me terminé de estropear la rodilla izquierda, cosa que se complementó con otra cosa que me ocurrió en primer año de la universidad. A fines de primer año de la universidad tuve un accidente de tránsito, choqué un 25 de diciembre de 1995 contra un murito de contención de la calle Enrique Van Rieselvergue Martínez, que es la calle, la vía elevada. Yo iba desde Concepción a Chihuayante, un 25 de diciembre había arrendado una película en aquel entonces Blockbuster, que estaba en Chacabuco con Pratt, digamos, entonces había pasado un día 25 en la tarde, a las 6 de la tarde, estaba aburrido con mi hermano Cristian y pasamos a arrendar una película al Blockbuster para poder verla, se llamaba El Hombre Sin Rostro, todavía me acuerdo de Mel Gibson, y que justamente después la quise ver y trataba de un accidente de tránsito. Entonces cuando venía de vuelta del Blockbuster hacia la casa de mis papás en aquel entonces, a eso de las 6 de la tarde, cuando venía a la altura del Colegio Concepción, desde Concepción a Chihuayante, un vehículo me pasó a golpear por el costado y me ensarté, por decirlo de alguna forma, en el ancho de un muro de contención que separa la subida al Colegio Concepción del camino a Chihuayante. Fue un accidente bastante grave, tuve una fractura de cadera, una fractura expuesta de pierna, bueno, y en ese contexto, la pierna izquierda me terminó de quedar en condiciones tales que tuve que dejar definitivamente el deporte de lado. Pero bueno, así en la vida, después de eso me seguí hacia el estudio, entré a estudiar ingeniería comercial en la Universidad del Desarrollo, como dejé el deporte, me intensificó más en el estudio. Cualquier persona normal que estudia mucho le va bien, así que a mí me fue bien, no por tener algún talento especial, sino porque fui muy estudioso los primeros años de universidad. Y dado que saqué, o sea, dado que desarrollé el dominio, dado que logré dominarme el estudio de la economía y de esas cosas, en tercer año de universidad, logré, sin bajar las notas, disponer de tiempo para poder hacer cuestiones que complementaban mi formación profesional. Me metí en las actividades más sociales, en trabajos sociales de verano, después, un poquito más hacia adelante, me crucé con algunos, o me vinculé con algunos movimientos de iglesia, y eso se tradujo en participación en misiones católicas, también. Y bueno, a través de todas esas experiencias, en el año 2000, egresé de ingeniero comercial. El año 2001 entré a trabajar a la Facultad de Economía, a la Universidad de Desarrollo, y ahí estuve trabajando nueve años en la universidad, hasta finalmente llegar al Parlamento. Una versión, una síntesis, algo apretada de mi puesta en marcha. Pero ahí, porque tú primero fuiste concejal. Exactamente. ¿Qué, como el 2006, por ahí? ¿2004? 2004. Sí. Y o sea, toda esta vorágine de participación social, con la iglesia, todo te llevó a... te motivó, ¿cómo fue esa candidatura? Me imagino, ahora influí igual la historia de tu papá, que fue diputado. Sí, lógico. Tu abuelo, fue alcalde. ¿Cómo le decían a tu abuelo? El realizador. El realizador. El realizador. Sí, mi abuelo fue alcalde de Concepción, le llamaron, o lo recuerdan todavía, muchos adultos mayores de hoy día, todavía lo recuerdan como el realizador, porque era un hombre de pocas palabras y mucha acción. El fruto de su trabajo y su trayectoria profesional, desarrolló un buen patrimonio personal, y ese patrimonio, cuando ya estaba encaramado sobre los 60 años, una vez que se metió al mundo público, lo utilizó en tiempos en que en Chile no había muchos recursos, para poder él, con recursos propios, iniciar ciertas obras que le parecía que era importante, que se desarrollara. Ellas era justamente la vía elevada, entonces, pero no solamente esa vía elevada, igual obras en el sector de Santa Sabida en Concepción, en el sector de Nonguén, en Nonguén, por ejemplo, hay algunos puentes que llevan el nombre de mi abuelo, bueno, y eso era porque él, él era, digamos, una persona del área de la construcción, por lo tanto, él visualizaba, él visionaba que en un determinado lugar debía ir una calle, o debía ir un puente, y, en vez de pedir permiso, pedía perdón, y, con recursos propios, iniciaba las obras, y después, una vez que estaban iniciadas, no quedaba otra para el mundo público que terminarla, digamos, entonces, así se hizo, se hicieron varias avenidas y varias obras públicas en la zona. Entonces, efectivamente, el hecho de que mi abuelo haya sido un alcalde muy realizador y orientado a las acciones, el hecho de que mi padre también haya sido diputado, consejero regional, y que mi hermana en aquel entonces era alcaldesa en ejercicio, evidentemente que generó un contexto en el cual se me generó mucha presión para entrar al mundo público, yo no estaba seguro, yo me llamo igual que mi abuelo, igual que mi padre, pero no estaba seguro si es que esta era o no mi vocación. Ahora, el accidente de tránsito que te mencioné en un principio, ese que tuve en el año 95, me tuvo literalmente en el borde de la muerte, yo tuve una fractura expuesta muy, o sea, tuve una fractura expuesta, tuve una fractura de cadera, y tuve una serie de lesiones que, tanto a mí como a mi hermano Cristian, nos tuvieron al borde de la muerte, digamos, y quienes han vivido una experiencia límite como aquella, entienden de que estas experiencias límites a uno les generan un cierto impacto espiritual. Entonces, esa situación, el hecho de estar al borde de la muerte, sumado a la estrechez del contacto con el mundo, de la iglesia católica, hicieron que entre el año 95 y el año 2000, mi espíritu genuino de, o mi vocación genuina de servicio, se catalizara, se acelerara, porque los cristianos, los católicos, precisamente los católicos, los cristianos en general, entienden que uno tiene una vocación de servicio, que la puede poner en ejercicio en distintas esferas, en la esfera privada, o en la esfera pública. Entonces, eso implicó que en ese tiempo, entre el año 95 y el año 2000, yo sintiera que la misión de uno tiene que ver con el servicio a los demás. Ahora, ¿dónde lo iba a aplicar? Había que ver, digamos. Entonces, esa cuestión que te acabo de relatar, se sumó a lo siguiente, que yo en el año 2001, entré a trabajar a la Universidad del Desarrollo, y mi jefe directo era Cristian Laroulet, que fue ministro, secretario general de la presidencia del gobierno del presidente Piñera. Yo fui profesor ayudante de Joaquín Lavín, fui también profesor ayudante de Tomás Flores, entonces estaba rodeado, además, de un conjunto de docentes, académicos, profesionales, que tenían también este propósito de participar en esferas de gobierno. Ahora, eso se sumó también al hecho de que en el año 2003, la elección municipal de aquel entonces separó a la elección de concejales con la elección de alcalde. Mi hermana salió alcaldesa de concepción elegida, con una evaluación cercana al cincuenta y tanto por ciento de los votos en el año 2000, y con la votación de ella, como la votación de concejales y alcalde era una sola, la votación de ella arrastró a los concejales. Sin embargo, en el año 2003, no necesariamente una votación grande de alcalde iba a arrastrar a un cuerpo de concejales mayoritarios. Entonces, fue en ese momento en donde se generó una coyuntura específica, una elección nueva, que era la elección separada de alcaldes y concejales, que provocó que me pidieran ser candidato a concejal, porque evidentemente me iba a ir bien. Yo me llamaba a mi padre en ese tiempo, mi padre había sido, perdón, mi padre, digamos, me llamaba igual que mi abuelo, me llamaba igual que mi padre, mi hermana alcaldesa, era evidente que, por el solo hecho de presentar mi nombre a la papeleta, me iba a ir bien. Y me fue muy bien. Sin embargo, posterior a aquello, comenzó efectivamente el hecho de que me empezaran a medir con la vara más alta, y tenía que empezar a mostrar mi capacidad de trabajo por mérito propio. Entonces, como te indicaba Nelson, ese tipo de circunstancias finalmente hicieron que en el año 2004 me introdujera al mundo público como concejal por concepción. Esa decisión también fue tomada porque el cargo de concejal no es un cargo que tenga tanta responsabilidad. Entonces, para mí también, entre el año 2004 y el año 2008, era un primer periodo de prueba para ver si es que lo público tenía que ver con lo que a mí me hacía sentir cómodo, con lo que a mí me hacía sentir feliz, y además tenía alguna capacidad de desarrollar relativamente bien dicho trabajo. Y si es que no, si es que no me gustaba, si es que no lo hacía bien, tenía la posibilidad de salir sin tomar mayores compromisos. Entonces, yo entre el año 2004 y el año 2008 desarrollé mi trabajo, trabajo de concejal, también tratando de ver si es que lo hacía bien o mal, y si es que me gustaba o no me gustaba. Y el año 2007 tuve elecciones nuevamente, la gente me podría haber castigado si consideraba que había hecho un mal trabajo, y yo también podría haberme retirado si consideraba que no me gustaba, pero saqué una mayor votación que en el año 2004, y además yo desarrollé una forma de trabajar, una metodología de trabajo que en su esencia sigue siendo la misma que hasta ahora, y que hace que me sienta satisfecho, me sienta contento sirviendo a la gente a través de esa metodología. Una cosa que se le ha escuchado dirigentes vecinales, y que han estado aquí en el programa también, que destacan de ti, es la disponibilidad del... Esas tarjetitas que dice, este es mi teléfono, te llaman, incluso una vez un amigo mío me dijo, oye, yo, en el Río de Franreserve, estaba entregando unos calendarios en el centro, y yo dije, a ver si es verdad que si es tu teléfono lo llamé, aló, y me dijo, aló, hola, hola, y era, y me contestó el teléfono. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es la vida de un diputado? Bueno, cada diputado tiene su forma de trabajo, territorial, otros tienen, porque el tiempo no da, es imposible estar el 100% en el parlamento, el 100% en el territorio, pero ¿cómo es la vida, en términos generales, de un diputado, desde que se levanta, hasta que se acuesta? ¿Y cómo es la relación con la familia? Porque es una locura, o sea, ¿qué pasa con la... con la señora, ¿qué pasa con los hijos? Sí. Bueno, primero, respecto al tema del teléfono, efectivamente, cuando yo salí, cuando yo decidí, iniciar mi campaña concejal, en el año 2003, yo quise hacer, quise hacer un acento, en un valor que me parecía central, y que consideraba que era, una de las cosas, que la gente esperaba, de quienes trabajamos en el mundo público, y que era la cercanía, pero no la cercanía etérea, sino la cercanía traducida, de una manera concreta. Entonces, en aquel entonces, yo decidí, comprar un teléfono de prepago, en ese tiempo todavía no había WhatsApp, ni nada, había esos teléfonos, entonces, decidí comprar un teléfono de prepago, con un número, que es el número que hasta ahora mantengo, el 9-8-414-7951, y, lo que decidí hacer, era, ese número, colocarlo en, el material promocional, que yo iba a utilizar, en mi trabajo de puerta a puerta, con la gente, digamos, en la comuna de Concepción, y además de eso, compré un NIC, que es EBR.cl, y a ese NIC, le asocié un correo oficial, que es enriqueahorra.ebr.cl, y que también iba a ser, mi página web, y mi correo oficial, como concejal, y como cualquier, y bajo cualquier otro rol, que más adelante pudiera ejercer. Entonces, ese, ese dominio, EBR.cl, ese correo electrónico, y ese número de celular, lo estampé, en todos los, en todos los papeles que yo repartí, para poder, informarle a la comunidad de Concepción, de que yo era, candidato a concejal. Y claro, todo el mundo decía, claro, al principio, algunos vecinos decían, claro, usted me dejó el teléfono ahora, porque está en campaña, pero después nos va a contestar. Y, y nada, pues lo dejé, y efectivamente, la gracia de eso, era dejarlo, y después estar disponible, para poder recibir, la ola de demandas, que a uno, o la ola de requerimientos, que a uno, le, le llegaban. Pero bueno, esa, esa metodología de cercanía, traducida en un hecho concreto, de dejar un teléfono de acceso, que permitiera el contacto directo con uno, ya sea como candidato, pero muy especialmente, cumplir el compromiso, de mantenerlo después, como autoridad, ayudó a generar un pequeño factor, diferenciador, y que también a mí me permitía, estar siempre muy en sintonía, con las personas. Ahora, evidentemente, que esto cuadra, en la medida, que uno, por un lado, silencie los teléfonos, en la hora de dormir, ¿ya? Y lo segundo, lo que yo, lo que yo visualicé, es que, esa, 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 distribución, activa, de mi número de teléfono, por un lado, tenía que estar complementado, con la construcción, de una red de servicio, por el otro. Entonces, si es que alguien, me contacta, hoy día, me contactan por WhatsApp, por, por, por teléfono, por SMS, por, por, por Facebook, ¿ya? Entonces, si alguien me contacta, y me plantea un problema, ¿ya? Yo, con el tiempo, ya van harto tiempo, van 16 años, ¿no? Desde que fui concejal, estoy, 16 años, ¿no? Entonces, con el tiempo, he desarrollado una red, que me permite, si alguien me plantea un problema, saber dónde hacer la conexión, ¿ya? Para poder generar una gestión, de servicios, a la solución de problemas. Y, otra de la, otro factor diferenciador, que mantengo esto hoy día, es que una vez que hago la conexión, no me desentiendo, sino que hago el seguimiento, hasta, la solución del problema, si es que este se puede solucionar, y si en algún minuto no se puede solucionar, le sincero la situación, al vecino le digo que no se puede. Así que, efectivamente, como tú indicabas, Nelson, esa es una de las, de las, de las características, y que hoy día, yo me cansé, felizmente, el año, 2011, después te puedo hacer una pequeña síntesis, de mi historia, de amor, que es muy, bonita, digamos, pero hoy día, tengo que tener, digamos, especial cuidado, porque a mí me gusta mucho trabajar, entonces, cuando a uno le gusta mucho algo, se puede sobregirar en aquello, en desmedro de otras, de otro frente, entonces, efectivamente, hoy día, la familia es, lo más importante que uno tiene, y tengo que tener mucha atención, para no sobregirarme, sobre revolucionarme, en mi pasión por el trabajo, en desmedro del justo tiempo que merece, en este caso, mi señora y mi hija, Elena. yo te preguntaba, yo te preguntaba, justamente, el tema de, de lo, de cuál es, cómo la había un diputado, el otro día, se lo pregunté al al alcalde, Álvaro Ortiz, eh, cómo la había un alcalde, porque normalmente está este prejuicio, a mí parecer injusto, ah, y siempre lo, en donde sea lo digo, porque me ha tocado conocer, eh, eh, personas que están en la actividad política, distintos sectores, y es una locura su vida, o sea, a las seis, siete de la mañana, están ya activos, recibiendo llamados, que tienen que ir a una reunión, no sé dónde, que la junta de vecinos acá, imposible vayan a toda la junta de vecinos, entonces los pelan en un lado, después, después igual los quieren, o, después tienen que ir, en el caso de los parlamentarios, ir al parlamento, tienen que sacar proyectos de ley, tienen que votarlo, después tienen que votar el territorio, o sea, es una locura, y la, y, y muchas veces se queda el discurso fácil de decir, hoy, esto acá ya no hace nada, mira, los políticos aquí y allá, y, y la verdad que yo lo encuentro injusto, por eso te preguntaba, para que las personas puedan conocer un poco, cómo es la, la, la cotidianidad de un, de un parlamentario en general, que debe ser, con algunos matices, obviamente, pero debe ser más o menos similar, me imagino. Sí, bueno, el, yo creo que mi, mi forma de trabajar, es un poquito distintiva, eh, no mejor ni peor, pero distinta, a la de mis otros, eh, colegas, que quizás, equilibran de otra forma, su, su trabajo, público, digamos, ¿ya? Entonces, yo en el trabajo público, como parlamentario, tengo un especial énfasis, por mi rol de representación, y de servicio, eh, territorial, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Eh, los parlamentarios tenemos tres funciones, por ley, eh, legislar, es decir, participar del proceso legislativo, y votar a favor, en contra, o, o abstenernos de una determinada votación, fiscalizar a los organismos públicos, ¿ya? Eh, a través de oficios de fiscalización, etcétera, ¿ya? Y también, eh, representar, ¿representar a quién? Representar a la comunidad organizada, para poder colaborarles a que sus, eh, propósitos se puedan, eh, cumplir. Entonces, yo en este último rol, que es el rol de representación, invierto, no sé, un, ochenta y cinco, noventa por ciento de mi tiempo, eh, a través de lo que tú me indicabas, es decir, rompiendo las barreras de acceso hacia las personas, es decir, tengo, diariamente, mucho contacto directo, tanto con dirigentes, como con ciudadanos normales, ¿ya? Y, por lo tanto, recibo una avalancha de requerimientos de distinto tipo, no solo, no me refiero a peticiones de ayuda directa, digamos, sino, eh, proyectos, orientaciones de, 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 de todo tipo, digamos, eh, entonces, el, ese, ese, esa avalancha de requerimientos, lo que hago es que las gestiono, y, y las acompaño hasta la solución de las mismas, y en eso, me invierto un porcentaje muy importante, eh, de, de mi tiempo, digamos, ¿no? Ahora, eh, ese, ese tema, eh, laboral intenso, eh, lo combino también, eh, con un, digamos, con un contacto, evidentemente, con mis seres queridos, eh, desde hace un par de meses a la fecha, influido por algunos, audio libros, ¿ya? De gestión, a mí me gusta mucho la literatura de gestión, digamos, entonces, estaba, eh, leyendo, frecuentando algunos podcasts, de, resúmenes de, libros de gestión, de nivel mundial, ¿ya? Entonces, eh, influido por algunos autores, eh, he estado empezando a levantarme a las cinco de la mañana, ¿ya? Entonces, me levanto a las cinco de la mañana, en realidad, a las cinco de la mañana estoy con zapatillas, calcetines, buzos y poleras, y, eh, dejé de que, dejé, y comienzo a utilizar la caminadora que tenemos acá en el departamento para, eh, realizar, eh, el ejercicio maturino, ¿ya? Y después de eso, después de, digamos, de utilizar la, la caminadora, ¿ya? Eh, tengo un tiempo que es bastante preciado, y que estos libros indican que es pequeño tiempo para que uno se pueda ordenar, para que uno pueda tratar de, también de cultivar algunas cosas, de leer algo que, que te pueda nutrir personalmente. Y también, eh, aprovecho de compensar el tiempo que no estoy, en casa, y, eh, le hago, el desayuno a mi señora, ¿ya? ¿ya? Y le, se lo llevo, cuando estoy acá en Concepción, digamos, eh, aprovecho, digamos, en ese tiempo igual de, 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 de preparar, eh, el desayuno, de llevárselo a la cama para poder compensar parte del tiempo que no estoy en casa, eh, fruto de las características de mi trabajo, que en términos de presencia en el hogar, tienen algunas, algunos déficits, porque hace que uno tenga que estar, de lunes a jueves, fuera de la, fuera de la casa. Son algunas las complejidades. Enrique, y hablando de algunos, algunos temas ya de, 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 de la propia, de la actualidad, ¿cierto? Eh, se lo pregunté a Natividad delante, respecto a una perspectiva del, del mundo, ¿cómo crees que, si este proceso constituyente puede ayudar a, eh, a disminuir, o puede, eh, permitir que las cuotas de poder se distribuyan a lo largo de Chile? Pues, lo, lo digo porque, por ejemplo, eh, tu hermana Jacqueline fue presidenta de la UDI, que era muy difícil que una mujer lo pudiera hacer, logró romper esa barrera desde Concepción, lo hizo en Santiago, han tenido una lucha, y también con un, 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 una impronta regionalista. Entonces, de esa mirada, ¿cómo crees que este proceso constituyente, en tu experiencia también como parlamentario, eh, puede distribuir el poder en Chile? Sí, antes de responder directamente a eso, quiero aprovechar de felicitar a Natividad, yo estuve escuchando un poco la, la entrevista que tuviste al principio, ella nació, estuve, además, googleando, ella nació el catorce de julio de mil nueve ochenta y cuatro, jovencita, tiene treinta y seis años, pero además muy bien formada, es abogada, nació el catorce de julio, yo subí en la alianza francesa, y es el catorce de julio del Día Nacional de Francia, bonjour, monsieur, y además entiendo que reunió las firmas para poder, eh, eh, estar en las condiciones que tiene, así que primero felicitarla, me parece que, eh, lo que alcancé a escuchar de ella, hace que sea una muy buena, eh, candidata para un órgano tan importante como es, eh, la convención constitucional, digamos. Dicho eso, eh, estimado Nelson, eh, primero yo formaba parte de quienes, eh, consideraban legítimamente, ¿ya? Que, eh, en las actuales circunstancias, no era necesario, ¿ya? Formar una convención constitucional, ¿ya? Eh, y yo creía en la vía de las reformas constitucionales para poder ir puliendo, eh, la constitución que tenemos, para irla mejorando, como cualquier cuerpo, en este caso legislativo, que es perfectible, ¿no? Eh, yo soy, y en ese sentido, yo estaba, o estoy convencido de que más que por decreto, el desarrollo, y el, y la mejor calidad de vida de las personas, se obtienen por cuestiones que van más allá de la ley, ¿ya? No tiene que ver necesariamente con los temas legales y menos constitucionales. Pero bueno, la democracia, eh, habló, y la ciudadanía de Chile optó por otro camino, lo que, eh, reconozco, eh, respeto y valido. Y en las actuales circunstancias, espero, como dice nuestro precandidato presidencial, Joaquín Lavín, que esta, eh, posibilidad que se dio con la convención constitucional, permita, eh, que nuestro país tenga un nuevo traje para esta nueva época post-transición, digamos, ¿ya? Eh, ya terminaron los, los gobiernos de la concertación, después vinieron, cierto, los, los dos gobiernos de Piñera y el gobierno de Chile, y desde la mirada de Joaquín Lavín, este Chile nuevo que hoy día tenemos, eh, a diferencia del Chile anterior, que no es ni peor ni mejor, sino que es distinto, requería un traje nuevo que debe estructurarse en una nueva, eh, constitución. y yo espero que en esa constitución, eh, se, eh, aseguren ciertas, eh, ciertas libertades y ciertos derechos que hoy día están garantizados por ley. solo agregar lo siguiente, Nelson, los países más desarrollados del mundo no tienen, eh, grandes constituciones, así, libros muy pesados que detallen con, eh, demasiada especificación cada uno de los derechos sociales, no, ¿ya? La mayoría de los países más desarrollados del mundo tienen constituciones más bien, eh, 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 importantes, eh, pero simples, ¿ya? Y que, eh, aseguran ciertos derechos fundamentales, eh, y ciertas libertades fundamentales a su, a su nación, digamos, ¿no? Eh, los, eh, los países que han optado por, eh, legislaciones más específicas, en donde se aseguran por ley cada uno de los derechos individuales, finalmente, o cada uno de los derechos sociales individuales, finalmente, eh, han chocado con los hechos que demuestran de que finalmente hay ciertas cuestiones que no se pueden decretar por ley, digamos, no sé, en este momento no se me viene exactamente un, un caso a la, a la mente específico, pero por ejemplo en países como, eh, Bolivia, Perú, Venezuela, hay ciertas cuestiones que, entre comillas, están aseguradas, eh, por decreto en la constitución, ¿ya? Pero que en la práctica, evidentemente, distan mucho de poder cumplirse, ¿no? Entonces, eh, finalmente, la calidad de vida, la calidad de vida, el desarrollo no se decreta, sino que se obtiene por el ejercicio de las virtudes de su, de su, de su gente, y evidentemente por una, por un marco legal genérico que, eh, genere las condiciones para que esas virtudes se desplieguen y cada uno pueda ser lo más libre posible, en el buen sentido de la palabra. Un ejemplo, lo que mencionas tú, está en la constitución actual, que dice que Chile es, es un país desconcentrado y descentralizado y que el Estado deberá promover la descentralización y el Estado ha hecho todo lo contrario desde, desde siempre, o sea, eh, cada vez estamos más centralizados porque, al fin, bueno, sí y no, pero con esto del, de los gobernadores regionales tienen el delegado presidencial como, eh, no pudiésemos gobernarnos nosotros, necesitáramos a un papá que nos cuide, entonces al final eso no se cumple en la práctica, eh, el tema de vivir en un medio ambiente de contaminación, es súper relativo, ¿qué es un medio ambiente libre de contaminación? eh, es que es complejo, o sea, la normal CIA, claro, dejan harto que desear ahí, el papel aguanta, el papel aguanta mucho, efectivamente, y uno efectivamente puede escribir cosas muy, eh, bonitas en, en un, en una, lamentablemente en una constitución, pero el que después eso se cumpla o no se cumpla, eh, y finalmente que se traduzca en una mejor calidad de vida de las personas, en términos concretos, eh, la realidad internacional, por siglos, ha demostrado que no depende finalmente de que se decrete por escrito, digamos, sino que depende fundamentalmente del ejercicio agregado de virtudes humanas, los países más desarrollados, son países que han logrado finalmente tener ciudadanos que sean más trabajadores, más puntuales, eh, más responsables, y para que ello ocurra así, para que tengamos personas, personas más frictuosas, evidentemente, que, eh, tenemos que buscar sistemas y fórmulas que ayuden a, eh, educar y formar mejor a nuestras, a nuestra, a nuestra, a nuestra gente, eh, que permitan generar mayor igualdad de oportunidades, eh, que generen dinamismo en el mundo del trabajo para que todos quienes quieran trabajar lo puedan hacer y que ojalá todos tengan el ánimo y el espíritu de querer desplegar sus talentos en el mundo del trabajo, etcétera, digamos. Eso, eh, y lo otro que comparto totalmente, mantener en la ciudadanía las expectativas, eh, baja, o sea, no pensar de que porque hay una nueva constitución vamos a tener todo, o sea, eh, eso, el, el todo tenemos que construirlo entre todos. Enrique, antes estamos terminando el programa, pero creo que tú, no, no, no me fijé bien, pero creo que tú, no, tú no irías a fin de año a la reelección, ¿cierto? Yo no puedo ir porque la, no puedo ir a la reelección de diputado porque me restringió, eh, la nueva normativa de límite a la reelección. Y ahí te pregunto, derechamente, ¿cuál es el futuro de Enrique Fernández Elbergue en política, o te va a repitar a la vía académica, por mientras? ¿Qué tienes pensado al futuro, o no está decidido todavía? No, el, el, a ver, yo tengo, como te digo, esa experiencia que yo viví en el año, eh, mil novecientos noventa y cinco, que tuvo que ver con el hecho de estar a punto de perder la vida, y que me generó un, un, una catálisis, por decirlo de alguna forma, en el desarrollo espiritual, eh, y que junto con el, la vinculación con la iglesia católica y el mundo cristiano, eh, provocó que en ese periodo yo tuviera total conciencia de que la misión que uno tiene como persona es servir, bueno, eso lo mantengo hasta, hasta ahora, digamos. Entonces, yo tengo claro de que tengo una vocación de servicio, o una misión de servicio, eh, que, eh, llevar adelante. Ahora, esa misión de servicio, la puedo ejercitar en el mundo público o en el mundo privado, como lo hice entre el año 2001 y el año, y el 10 de marzo del año 2010. En realidad, entre el 2004 y el 10 de marzo del 2010, la hice, lo hice mix, digamos, estuve tanto en el mundo privado como en el mundo público, ejerciendo mi, mi trabajo de concejal. Eh, yo estoy, en el fondo, eh, he desarrollado una capacidad de trabajo en el mundo público, pero, eh, con énfasis en gestión, que es aplicable tanto en el mundo público como en el mundo privado, la capacidad de solucionar problemas a través de la gestión, la puedo ejercitar tanto en el mundo público como en el mundo privado, ¿ya? Entonces, de aquí a junio del próximo año, perdón, de aquí a junio de este año, estamos en el 2021, de aquí a junio de este año, se van a ir dando ciertas, cuestiones, y ciertos órganos de mi partido en particular, el comité electoral en específico, tendrá que ir tomando ciertas decisiones, y se van a ir generando ciertas dinámicas, que, eh, pudieran converger, a que yo pudiera ejercer algún rol público, en el, eh, digamos, en el, en el, en el futuro, ¿ya? eh, o definitivamente, si es que eso no se da, tendré que ir, eh, desarrollando, eh, eh, la capacidad de relocalizarme, en, en roles de servicio en el mundo privado. Lo que ocurra, estimado Nelson, desde el punto de vista de un buen cristiano, será lo que Dios quiso, y será lo mejor, ¿ya? Eh, vamos a ver, qué es lo que nos depara, en ese sentido, eh, Dios, durante este año, ¿ya? Pero lo que ocurra, no me cabe duda, que va a ser lo que Dios quiere, y por tanto va a ser lo mejor, y en el rol que me toque desempeñar, voy a poner todo mi corazón, para tratar de servir a las personas, que tenga que servir de la mejor forma posible. Perfecto, Enrique. Ahora ya, eh, bueno, lo clásico ya, que es el minuto de confianza. Sí, dale. Voy a explayarte tranquilamente, lo que quieras decir, menos algo, algo, algo de mí, o sea, de todo el mundo, sí, de mí no. No sé, yo, quizás, aprovechar de agradecerle, el cariño y la paciencia, a mi señora, hoy día, son, deben ser como las ocho, ¿crees? No tengo el... Ocho treinta y uno. Ocho treinta y uno, este es un horario, evidentemente, familiar, yo le comenté a mi señora, que tenía este compromiso contigo, que lo asumí, digamos, con mucha alegría, pero quisiera poder agradecerle, yo acabo de cumplir diez años de matrimonio, estuve hace poquito, el 22 de, el 22 de enero, el viernes recién pasado, estuve, cumplí diez años de matrimonio, le hice ahí un, ah, hice una, le preparé una sorpresa, de alto impacto a mi señora, en términos de, la esperé, digamos, ahí, contraté un, un servicio de, de flores, para poder tener, sorpresivamente, la casa, la entrada de la casa, del departamento, muy bien adornado, así que le quiero aprovechar, de agradecer a, a ella, el, el, el tiempo, que ha estado con, conmigo, estos diez años, han sido hermosos, pero también han sido difíciles, yo tengo una chiquitita, muy amorosa, se llama Elena, pero que nació con una pequeña, dificultad motriz, ella no, hoy día, ella no, digamos, gracias a Dios, en términos mentales, no tiene ningún problema, pero sí tiene, algunas dificultades motrices, que dan, que, que hacen que hoy día, ya con seis años, no pueda todavía caminar, hoy día, hoy día, ayer, en la casa de la, de la abuela materna, en la casa de mi suegra, aprendió a andar, en un, en un, monopatín, ¿ya? Y hoy día, en el patio, de acá, del edificio donde vivo, eh, se cayó dos veces, al lado de una compañerita, que no tiene dificultades motrices, y, arribó acá al departamento, haciendo una pequeña, un pequeño comentario, de por qué, a ella le costaba tanto, eh, poder, digamos, trasladarse, porque era distinta, ¿no? Entonces, en ese, en ese sentido, quiero aprovechar de, de agradecerle a mi señora, el, el, el tiempo, tanto estos, aquí está, tanto estos diez años, de, de matrimonio, que han sido maravillosos, pero también muy sacrificados para ella, porque, siempre el trabajo de, de los papás, eh, es, digamos, muy, intenso, muy importante, pero para la mamá, de una persona, que está tantos días fuera, de la, tantos días fuera de la casa, y que además le toca, es, el desafío de sacar adelante, a una hermosa niñita, que tiene esta característica, eh, evidentemente, que, que hace que, eh, uno tenga solo, que aplaudir de pie, eh, a mi señora, digamos, por, 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 por esta posibilidad, de, 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 de jugársela como se la jugó. Así que, este minuto de confianza fue para, sincerar, ya, el amor hacia ella, y la admiración hacia ella, eh, en el contexto, de la celebración de mis, diez años de matrimonio, y de las características que a ella le ha tocado, eh, digamos, vivir, eh, en su relación conmigo. Andar, un abrazo también, y felicitaciones a ambos por su, reciente, eh, sus diez años ya, su década. Sí, diez años, sí, Fueron diez años de, diez años de matrimonio, y once años exactos que nos conocimos, nos conocimos el 22 de enero, el dos mil diez, y nos casamos el 22 de enero, el dos mil once. La hicimos cortita. Ya, y con la fecha coincidente. Sí, 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 la conocí un 22 de enero, el del dos mil diez, le pedí matrimonio, un, eh, perdón, le pedí pololeo, un veintinueve de enero del dos mil diez, le pedí matrimonio, un catorce de febrero del dos mil diez, a las tres semanas de haberla conocido, ¿ya? Para casarme el veintiocho de febrero del dos mil diez, pero terremoteo el veintisiete, pero ya había habido un terremoto previo, que había sido el terremoto de mi suegra, que no, que voy a creer que esto iba tan rápido, ¿ya? Así que finalmente, por la coyuntura del terremoto físico del dos mil diez, y también por la coyuntura, la situación de, de mi suegra, que puso, digamos, paño frío al proceso, finalmente me casé, eh, justo cuando se cumplió un año, haberla conocido el veintidós de enero del año dos mil once. O sea, oye, algo destacar, aquí la mayoría de las, de las mujeres se quejan de que, los hombres no nos acordamos, de las fechas importantes, del, del matrimonio, de cuando se hizo el poroleo, y, ahí, ahí te tiene que anotar un punto también a favor en la lista, te tiras clarita la fecha. Sí, eso sea poco. Enrique, Fanris Elberio, muchas gracias por haber estado en el, en el programa de hoy, nos pasamos un poquito, pero estuvo súper entretenida la conversa con los dos, el Mateo, así que. Sí, pues, muchas gracias Nelson. No, gracias. Un abrazo y felicitaciones por tu, por tu programa. Muchas gracias. Listo. Chau, chau. Nos vemos. Chau. Chau, chau. Bueno, amigos, amigas, Pupeñi y Pulambian, que estuvieron hoy acompañándonos en este programa, entretenido programa, de día lunes, ya de la última semana de enero. ¿Cómo pasó volando, ah? Chuta, hace cuatro semanas casi estábamos con el año nuevo, y otra estamos en enero, y no ha cambiado nada mucho la situación de la pandemia. Seguimos encerrados, cuarentenados, seguimos limitados, que andar con la mascarilla, que por favor, cuidémonos. Hay una pandemia, esto es muy serio, es obvio decirlo, pero eso hay que traducirlo en hecho. Así que, mantener el distanciamiento social, preocuparnos de todo. Ya hay hospitales que están empezando a colapsar, así que parece que esto es peor de lo que está a mediados del año pasado. Así que, bueno, el cambio de año le importó bien poco al virus. Ojalá que terminemos luego con este tema, que no solo afecta a nuestra salud física, sino a nuestra salud mental. Estar encerrado no es simpático para nadie. Les dejo un abrazo, un beso, a todas, a todos, y nos veremos en el próximo programa del día miércoles, que va a estar, van a estar dos historiadores franquistas, Armando Cartes, y Alejandro Mijovilovich, porque vamos a conversar de historia de concepción, pero por montones, aclarando dudas, la verdad que no es mi fuerte, no sé muy poco de historia de concepción, es mi ciudad, soy bien regionalista, pero ya conozco una contradicción, así que voy a estar aprendiendo dos grandes profesores, el día miércoles, ustedes igual, así que todos y todas invitadas para el miércoles, siete de la tarde, aquí en Mateando con el Saludón. Gracias por acompañarnos una vez más. Chau, chau. Chau, chau.